¿Qué tal mi gente? Bienvenido a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo crear la página web en 30 segundos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a escribir Durable Y vamos a este link Entonces vamos a generar nuestro Website, pero comenta desde aquí Creamos nuestra página web Usando inteligencia artificial Eso es lo que nos dice aquí Entonces lo que vamos a hacer Lo vamos a empezar Aquí nos está pidiendo De qué se encarga la empresa Acerca de qué es la empresa En este caso Video production Si igual lo pueden escribir aquí Aquí nos pueden dar De audio Le damos al siguiente Entonces aquí Vemos Vamos a elegir el nombre de la empresa En este caso Un nombre abreviado Le damos al siguiente Y aquí nos está generando La plantilla Que ando a la página web Como vemos Nuestro website Nuestro website Está listo La página web Le damos a ver Y aquí nos indica el nombre de la empresa Una pequeña biografía De la empresa Nuestro probar Acerca de la empresa En qué se basa En qué se dedica Entonces también Si quieren Podemos Generar Esta sesión nuevamente Para que Tengamos Otras diferentes Si no me gusta Igual aquí Igual aquí En cualquiera de las secciones Podemos cambiar nuestra imagen Incluso No genera un mapa La red de contacto 12 Podemos crear Ya nuestra página Directamente Con nuestro Google account Como frente de Google Y ahí está todo ready Listo Muchas gracias Nos vemos un próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.